con una orquesta como esta, por favor un fuerte aplauso para la orquesta de Boris Caicedo Hoy tengo tres directores Él, que es el director de su orquesta From Colombia Juan Carlos Montiel, primer trompeta quien aparece por ahí From Colombia Y Jairo Torres De Colombia ¿Tú quieres qué? ¿Tú quieres aquí sonar? Pues acércate Juan Carlos Vamos aquí a sonar ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! No me acostumbro No sé vivir sin ti Pero qué rico la estamos pasando Me parece mentira que ya estoy bajando No me acostumbro No sé vivir sin ti Ay qué bueno que va Pero le quiero quedar No es así No me acostumbro No sé vivir sin ti No sé libre Porque me siento que me siento que es mi peso Ay 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 Muchas gracias Muy buenas noches Mauricio